Yo he oído a mí, con todos los palos que me dieron, gané las elecciones. Y ahora se piensan que en 2011 ellos van a decir, bueno, ya nos hemos quitado Checa. Aunque quitaran esta televisión, date cuenta. No han analizado profundamente lo que este pueblo quiere. ¿Dónde quiere ir? ¿Lo que tiene este pueblo? ¿No lo saben? Y ahí están totalmente equivocados. Este pueblo es otra cosa. Este pueblo ya no se conforma con las mentiras. Porque esto ha venido muy bien. Mentiras de la moción de censura. Mentiras de las elecciones del 2007. ¿Qué mentiras nos van a contar en el 2011? ¿Qué van a hacer para las elecciones del 9 de marzo? En la cual yo no soy candidato a nada, por ahora. Digo por ahora porque yo estoy disponible siempre para mi pueblo. Y en las generales, pues el señor Chávez tiene costumbre. ¿Qué quieres que te diga? Eso no se lo permitiría. Por eso te digo que hace falta una coalición andaluza importante. Porque eso nunca una coalición importante le permitiría al presidente de la Junta coger y disfrazar las elecciones del Parlamento de Andalucía con las generales. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Vamos a tener elecciones generales? Pues lo mismo que siempre. Yo no sé. ¿Aquí quién se extraña? Lo que pasa es que cada pueblo tiene lo que quiere y a veces lo que le deja. Pero yo estoy muy confiado. Contrariamente a lo que me dicen. Pero bueno, es que ahora tú date cuenta. Dejaste tu acta de concejal. Ahora ya no eres ni jefe del partido ahí en Torredón Jimeno, ni a nivel provincial, ni nada. Espérate, yo sembré aquí. No solamente yo, muchísima gente. Y eso está ahí por ver. O sea que es un tema importante a tener en cuenta para los años venideros. Aunque yo creo que ya piensan, han olvidado que eso está ahí. ¿Sabes? Están creyendo que no va a llover nunca más. Pero lloverá. Vamos a hablar de esos empresarios que usted califica como que están maltratados en Andalucía. ¿Cuál es la situación de los empresarios en esta comunidad andaluza? Bueno, después de la política y en esta reflexión, en estas 14 horas que paso delante de un ordenador, que es lo que hago y trabajo, pues me he dado cuenta de que el problema empresarial en la comunidad autónoma es dramático. No es dramático. Aquí no se puede ser empresario, ¿no? Un empresario tiene todos los defectos. La prueba de que no se puede ser empresario la tiene en el polígono de Torredón Jimeno. Despreciado, machacado. Hay empresarios que han tenido iniciativas y están a la espera de un puñetero permiso para montar. Que si van a coger un estacado de olivar que han comprado para hacer una nave, no los dejan. Esto no es. Aquí no hay quien viva a nivel empresarial. He creado la Sociedad de Empresarios del Sur. Es una sociedad como la Sociedad de Autores, pero en la que vamos a reforzar. No van a ser empresas bien definidas. Entonces, si entran ustedes en empresariosdelsur.com, la página web verá que se puede escribir uno con una privacidad total. ¿Por qué privacidad? Porque aquí empresario que se meta en política o empresario que intente hablar van a por ahí y lo van a machacar. Si el empresario tiene un problema, el pequeño comercio tiene un problema, como lo vean ya, te boicotean el pequeño comercio, te boicotean lo que sea y aquí no pasas. Entonces, Empresarios del Sur va a ser un poco la Sociedad General de Autores, pero a nivel empresarial. No es una patronal. Son empresarios que están ahí para defender primero su imagen. Y para algunos empresarios que tienen problemas personales, que le están atacando, le están embargando y que desde Empresarios del Sur vamos a intentar solucionarlos. No se conlleva el ámbito únicamente jienense, tosiriano, tampoco. Es un ámbito andaluz. Yo me han propuesto la creación de varios partidos, me han propuesto muchísimas cosas. Me niego porque, lo que te he dicho anteriormente, creo que estamos al final de una etapa política en todos los sentidos en España y habrá que cambiar, no hacer simplemente un tratado de la Unión Europea, sino cambiar la Constitución Española, la ley de partidos y la ley de financiación de los partidos. Por lo tanto, la Sociedad de Empresarios del Sur va a ser una sociedad que va a vigilar mucho el maltrato a los empresarios a través de presiones. Porque normalmente no se hace a través de… públicamente, ¿no? Esos malos tratos a los empresarios que se está llevando en Andalucía es tremendo, pero a través de presiones, a través de investigaciones fiscales, a través de una serie de artimañas que están utilizando, que está haciendo mucho daño. Entonces, lo que vamos a intentar desde Empresarios del Sur es apoyar a todos esos empresarios que realmente tienen problemas. Yo creo que fue Miguel Anquita, aquí dentro de Don Jimeno, que cada vez que hablaba de mí decía casi mafioso. Porque para él un empresario es casi mafioso, pero claro, cuando no son los suyos. Porque yo creo que después de enero, en el mes de marzo, incluso no es para las elecciones, pero bueno, puede ser que a partir de febrero salgan a la luz muchos trapicheos que se han estado haciendo hasta ahora, encubiertos desde la época de Miguel Anguita. La época negra y oscura que ha atravesado Torredón Jimeno, que no hay que olvidarlo, han sido 24 años de oscuridad, de negrura y que Torredón Jimeno no se sabía si existía en el mapa. Estaba Martos y ya no se sabía lo que había alrededor. Y yo lo que no quiero, Torredón Jimeno tiene que brillar, tiene que ser grande, tiene que ser fantástico. Mira qué alegría de decirlo ahora, porque ya no temo que me digan que tengo pajarito en la cabeza, porque es lo que pienso de mi pueblo. Aquí se muere la gente de aburrimiento, pero ya no por divertir.